Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La política estadounidense y la crisis venezolana-Guyana. Si el régimen de Caracas procede con su belicosa acción, Washington tendrá que reaccionar energéticamente. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, parece estar avanzando en la dirección de anexar al área del exequivo de Guyana y convertirla en otro estado de Venezuela. Aunque Maduro aún no ha arrebatado de esas tierras a Guyana, ha realizado un referéndum de baja participación que aprobó dicha anexión. Asimismo, nombró un gobernador para el futuro territorio incautado. En los primeros días de diciembre, la Corte Internacional de Justicia reafirmó que el territorio pertenece a Guyana y que Venezuela no debe anexarse la región del exequivo. Maduro pretende recuperar la legitimidad apelando el nacionalismo venezolano, detonando un conflicto internacional del mismo modo que lo hizo la dictadura militar argentina en el 82 cuando invadió las Islas Malvinas, territorio bajo soberanía británica. Venezuela hoy, como Argentina en aquel entonces, sufre una profunda crisis de legitimidad y gobernanza. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los venezolanos, y cuando vemos los subcoyos a nuestro lado protegiéndonos, por si acaso, alguna aventura, alguna emboscada, alguna trampa del imperialismo, del Exxon Móvil o del Comando Sur, por si acasito. La Fuerza Armada protegiendo a su comandante en jefe, que iba a dar un combate diplomático. ¿Tenemos el video? Vamos a ver este video, que demuestra todo. Adelante. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que enorgullece el tener y honor de asistirlo y acompañarlo en la trayectoria de su pueblo. Un vuelo que lleva en sí misma el histórico deseo del pueblo venezolano, representado a usted, en su investidura, en su autoridad, licitiva y moral. Quiero su liderazgo, para que se haga la realidad absoluta y por siempre, el sueño de nuestro levantador. Aquí estamos volando a su lado, asegurando su integridad, para que este mensaje, estrapado por nuestro sabio, consciente y patriota pueblo bolivarianos, el día 3 de diciembre, puedan ser presentado. Y el mundo entero respalde la verdad única e histórica que en Aguayán Ezequiela es nuestra. Ese es el problema. La marcha para la razón de superposicionada. El día 2 será lo menor en la tierra. Y el mundo entero celebrará el grupo de Venezuela. Recibo en estas autoras el abrazo legal de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con la impiebrantable certeza de que el sol de Venezuela eternamente nacerá en nuestra Guayana Ezequiela. Venceremos en esta fiesta, mi comandante jefe. Venceremos. Llevo la verdad de Venezuela en la unión poderosa cívico-militar, construida por Bolívar y repundada por nuestro comandante Chávez. Con la verdad y el mandato que el pueblo me dio el 3 de diciembre, nosotros venceremos. La patria vencerá. Venceremos, mi comandante jefe. Así es. Adelante, pues. Todavía siento la emoción de ese abuelo. En ese momento, íbamos preparados, estudiando, debatiendo. Porque nosotros tomamos esto en serio. Yo tuve un maestro de la diplomacia. Y lo di gracias a Dios, a la vida. Por el maestro que tuvimos. Todos tuvimos un maestro. Un gran maestro. Nuestro comandante Chávez. Maestro de liderazgo militar. Maestro de antiimperialismo. Maestro de lealtades. Maestro de disciplina. Maestro de ejemplos. Para los militares. Para los civiles. Y fue maestro nuestro. Unos lo conocieron mucho antes. Bueno, como Diosdado. Que tuvo el privilegio, la virtud González López. Padrino. Entre los que pudo ver aquí. Y muchos de ustedes. Hornelas. Siendo muchachitos pudieron ser alumnos del maestro. Exigente. Exigente como hay que ser. Autoexigente. No exigía nada que no podía dar. Y un día él me llamó. Siendo yo, como ustedes saben, líder sindical, líder político, diputado de la asamblea. Era presidente de la asamblea. Y me dijo. Nicolás. Ya lo que tú ibas a hacer. Como diputado. Lo hiciste. Vente que te voy a nombrar canciller. Lunes 7 de agosto del año 2006. Y el miércoles 9 de agosto me estaba juramentando como canciller. Y fui su canciller. Yo siempre le decía al comandante. Comandante. Usted me cambió el mapa del Valle Coche por el mapamundi. Porque yo era diputado del Valle Coche. Y bueno, con su exigencia, con sus orientaciones. Lo primero que tenía una visión geopolítica correcta del mundo. El asimut. Le dicen, ¿verdad? El asimut. Tenía clara la visión. Segunda que teníamos una política internacional independiente, soberana, antiimperialista. No nos daban órdenes el Departamento de Estado de Washington. Jamás. Era nuestra política. Así como es nuestra doctrina militar. Nuestra. Pensada por nosotros. Escrito por nosotros. Fraguada por nosotros. Y la diplomacia construida por el comandante Chávez. Desde Miranda. Desde Bolívar. Y desde los grandes pensadores. Incluyéndolo a él. Y yo me forjé en esa escuela. Y en esa escuela fundamos. El ALBA. Dicho sea de paso, el ALBA cumplió 19 años, el propio 14. O sea que el mejor homenaje a Chávez y Fidel por la fundación del ALBA en sus 19 años. Fue esa histórica reunión de paz en San Vicente y las Granadinas. El mejor homenaje que se podía hacer. Y se cumplían 29 años de la primera reunión Chávez-Fidel en La Habana. fundamos la UNASUR, fundamos la UNASUR, fundamos la CELAP. Con nuestro comandante dirigiendo, conduciendo, orientando, construyendo. Entonces nosotros somos gente que estudia, que trabaja con seriedad. Y enfrentamos todas las coyunturas y pruebas que nos ha puesto la vida con la verdad. Y nos fuimos entonces, ustedes me vieron con el fajo de documentos, ¿no? Ahí van todas las cartas históricas. Ahí van todos los documentos y pruebas. Todos subrayados. Todos trabajados. Y llegué y lo puse ahí. Y arrancamos un debate intenso, tenso, difícil, pero franco, respetuoso. Lo cual dice que sí se puede. Con respeto y comunicación, disipar las dificultades, los obstáculos y los problemas. Yo defendí plenamente la decisión del pueblo en sus cinco sí. La visión histórica que tenemos. Y de la reunión surgió lo que pudiéramos llamar un consenso. Lo que llamamos el Acuerdo de Arguil. ¿Por qué Arguil? Porque Arguil es el nombre del aeropuerto. Y de la región, el pueblo donde queda el aeropuerto. Por eso se llama Acuerdo de Arguil por el diálogo y la paz. El título es contundente. Por el diálogo y la paz. Y el comunicado debe ser leído por todos. Hemos publicado el comunicado. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Y explicado. Al personal. Explicado. Un consenso se llegó. Que encamina Esta coyuntura. Esta coyuntura. Esta situación. Así que yo le puedo decir al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias. Gracias por el paso histórico que dimos el 3 de diciembre. Gracias a la unión de pueblo y fuerza armada. Gracias al poder de las instituciones públicas. Gracias al poder electoral. Gracias a la unión nacional. De todos los sectores. Gracias a la unión nacional. Y gracias a Dios porque íbamos protegidos y benditos. Siempre Dios por delante. Siempre. Y la fuerza espiritual de nuestra patria. Que nos acompaña, nos bendice, nos protege. Y siempre en la mente. Gracias Chávez. Siempre. Porque en los momentos de mayor dificultad que me ha tocado vivir. Y que vivimos siempre. Está el recuerdo de él. De su palabra. De su orientación. De su sonrisa. De su verdad. De su mirada. Está su recuerdo. Siempre. No podía ser de otra manera. Fue intenso. Llegamos a las 9 y cuarto. Y de las 9 y cuarto nos metimos en reuniones. Reuniones intensas. Con todos los actores. Luego hicimos la reunión cara a cara. Como lo había pedido yo por escrito. Desde el mes de agosto. Desde el mes de septiembre. Esto se resuelve. Si nos reunimos cara a cara. Presidente. Le dije yo. Celebro. Que estemos cara a cara. Si se podía. Le dije. Y después hablamos. Todo lo que había que hablar. Nosotros nos reservamos. Como ustedes saben. Por diplomacia. No revelar. Nada de lo conversado. Porque. Tiene que haber respeto. Por lo que hicimos. Respeto. Por todas las autoridades. Y se decidió. Que este asunto. Se va a tratar. Para buscar soluciones. En el marco. De la comunidad de estados latinoamericanos. Celap. Y en el marco de Caricom. Ahí queda en el comunicado. Así que. Ningún actor. Extrarregional. Venga a meter sus manos en esto. Ayer hubo que darle un tate quieto. ¿Cómo es que llaman cuando uno le dan por aquí? ¿Ah? Ayer hubo que darle un coscorrón al canciller del Reino Unido. David Cameron. Yo no sé si tiene traducción. Delcy. Tú que viviste en Londres 10 años. Un coscorrón. ¿Cómo se puede traducir? Un lepe. Di coscorrón. Pa' que saque sus manos. Porque se puso entonces David Cameron a hablar tontería. Si tú fracasaste, David Cameron. Fracasaste. ¿Qué haces tú siendo canciller? Si fracasaste. Y te vas a meter. Cuando ustedes son responsables. Históricos. Del despojo. Criminal que hicieron de Venezuela. Se querían meter hasta Lorinoco. Quédate callado. Hubo que darle su coscorrón. Y espero que aprenda. Del coscorrón que le dio nuestro canciller ayer. Apúntale. Que lo vamos a llevar. Cada vez que abra la boca para hablar de Venezuela. Así que... Fue una jornada buena. Intensa. Muy intensa. Y luego en la noche... Nos regresamos. Yo me sentí muy feliz. Porque allá estaba... Un grupo de oficiales. Que fueron en el apoyo de la seguridad. Los pilotos... Los pilotos... Del avión... C-130. Correcto. Que fueron a llevar logística. Y... Personal. Militar y de seguridad. Allá los saludé. Muy orgulloso. Vi como sus ojos brillaban. Yo miro profundamente... Los ojos y el alma... De los militares venezolanos. Y sé que tenemos una fuerza armada nacional bolivariana... Cohesionada. Unida. Con la moral combativa... Por los cielos. Y también saludé... A los pilotos de un helicóptero de apoyo. Que llevamos también. Y cuando agarramos... Ya vuelo para... Para... El avión me dice... Presidente... Lo está llamando el comandante del Subcoy. Que quiere darle un mensaje. Y yo me fui para la cabina. Nos fuimos Silita y yo para la cabina. Y recibimos este mensaje. Ya regresando. Yo no sabía que habían visto ustedes. Porque yo estaba ya metido. No sabía que noticias habían salido. En las redes. En los medios. Pero cuando escuché... A este joven militar. Comandante de un Subcoy. Me di cuenta que había pasado. Vamos a ver. El video también. Está en TikTok. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. A la cuenta de treinta. Lo están montando porque lo sorprendí. Pero muy emocionante también. Porque veníamos en el avión conversando. Veníamos intercambiando criterios. Evaluando. Quiero felicitar a toda la delegación que me acompañó. Porque jugó un papel brillante en nuestra delegación. Empezando por nuestra vicepresidenta ejecutiva. La defensora de la dignidad de la patria. Del cieloína Rodríguez Gómez. Defensora de la dignidad y la verdad de Venezuela. Es canciller. Nuestro canciller. Iván Gil. También allí. Nuestro vicecanciller para el Caribe. Raúl Lí. En la primera línea. Nuestro vicecanciller para América Latina. Rander Peña. En la primera línea. Nuestro embajador en San Vicente. Y las Granadinas. Francisco Pérez. Al Soberano. ¿Se acuerdan? Tenía un programa llamado El Soberano. Francisco Pérez. A su esposa. Allá nos tomamos una foto. A todo el equipo de seguridad. Que se portó de manera impecable. Excelente. De verdad. Estos días así. Yo le pido a los periodistas que fueron. Fueron periodistas de varios medios nacionales e internacionales. Yo les pido que escriban. Y todas estas cosas hay que dejarlas registradas. Porque la batalla histórica que está dando Venezuela. Por sus derechos históricos. Sobre la Guayana Ezequiva. Creo que ha recogido. En la reunión del 14 de diciembre. Un hito especial. En el camino. Hacia la reivindicación de nuestros derechos históricos. ¿Tienen listo el video? Miran regresando. Esto era casi las 10 de la noche. ¿Verdad? 10 y media. Porque aterrizamos a las 11. Vamos a ver. El video. Del regreso. Adelante. Si no te quieres perder. De los últimos acontecimientos que pasan en el mundo. Suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. ¡Gracias!